Bueno, entonces ya llegamos a la casa de los abuelitos, como habíamos dicho, para almorzar con ellos. Abuelito, abuelito, venga, le voy a enseñar algo que compré. Ajá, que compré. Usted va a ver qué me aconseja. Miren, abuelito, compré una moto, miren. Ajá. Que vea que yo necesitaba otra moto para manearnos. Y miren, ¿qué le parece? Miren, bueno, cuidado ahí. Ya se la quiero enseñar porque... Ajá, yo lo quiero con mi familia, a ver qué me aconseja usted, miren. Está bonita, pues está grande. Está nueva. Sí, ayer la fuimos a traer a la agencia. Ayer. A mi placa tiene, mi abuelita. Nuevita. Sí. Hacen falta estas cosas. ¿Ah? Hacen falta. Hacen falta para manearnos. Y le digo yo a las patocas, vamos, niños, abuelita, que le enseñe a mi moto. Le digo, ahorita. Sí. ¿Están bonitas? Sí, está bien bonita. Estamos bien contentas porque solo teníamos una. Y como somos cuatro, costaba movilitar, no sabés, ya somos más. ¿Qué caben? ¿Qué caben tres? Ajá, tres aquí, tres allá. Bonita. Sí. Vamos a comer un momentito. Les trajimos comida calientita antes de que se enfríe. Este, trajimos pepian, pollo en pepian y trajimos carne guisada. Ah, vaya. Ajá. Hasta tortillas calientes también trajimos. Sí. Bien, voy a sacar la abuelita yo. Vaya, vaya. Por aquí anda Florecita, va riendo. Sí. Anda limpiando antes de sentarnos a comer, para comer en lo limpio, para servirle a los abuelitos. Por ahí anda la guapa de la Astri también, ven, limpiando la mesa, la mesica, digo, la mesa. Qué guapa andan, chicas. Dice, dice el abuelito, dice la Astri que le dijo a la abuelito que ya, que no se conocía. Dice que ella era. Ah, ya ves, y anda bien coqueta, anda, no se reconoce. Sí. Bueno, por ahí está Sandra haciendo así un fresco. Un queso. Un queso, un rico fresco de horchata. Un queso fresco. Un queso. Sí. Un rico fresco de horchata para darles a los abuelitos cuando vayan a comer. Ya pues, vamos a comer. Bueno amigos, ahorita vamos a servirle la comida a los abuelitos. La abuelita va a comer más tarde, dice, porque ahorita pues, hace poco desayunaron. Ajá. Ala, qué rico. Que a la abuelita le vamos a dar pollo porque es más suave. Y esta carne está todavía dura. ¿Está dura? Sí, démosle al pepeán. Bueno, aquí vamos a servirle al abuelito. ¿A la abuelita le gusta el pepeán? Rico, va, ya lo ha probado. Ahora vamos a comer rico, los abuelitos. Sí. Sí, mira, aquí puede enfocar adentro. Pepeán. Qué rico huele. El hambre pues. Sí, el hambre. Sí, es que nosotros... Se mira rico, ¿verdad abuelito? Cuando salimos de la casa casi no comemos, solo tomamos café con pan. Sí, un pan. Un pan, nada más. Un pan, ajá. Mira, abuelito. ¿Vamos a echar arroz? Ah, qué arrocito. Está bien rico. Y si no quiere tortilla, solo cómase la comida, abuelito. La cosa es que pruebe esta comida que está bien rica. Sí. Sí, que la traemos con todo el cariño. Sí. Yo creo que tal vez tiene tiempo de no comer. Andábamos bien preocupadas, andábamos con ustedes. No quiere tortilla. ¿Qué es? Pepeán. Está bien rico. Sí. Yo voy a ser bien fresco yo. Está. Pruebe el abuelito. Mira, mire si está bueno. ¿Y si no? Pues igual. Está bueno, ¿ah? Ahí está su fresco. Sí. Dame la... Esa. 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 Ajá, ahí está. Está sirviendo el fresco, Andriita. Y nos vamos a sentar a comer. Sí. Bueno, entonces estamos aquí ya que terminamos de comer con los abuelitos, ¿verdad? Sí, así es. Se fueron a descansar. Ahorita están ahí durmiendo. No, qué bonitos. En todo lo que ya comimos, lavamos trastes, vacímos, va hacia el patio astri y yo vacío aquí adentro, hicimos la limpieza, limpiamos bien las mesas y ya dejamos más limpio, así para que ellos se queden en un lugar limpio. O solo sería ya de poner el agüita para el café, ¿verdad? Ajá. Pues ahorita, reíta ya fue poner el agua para café, porque solo eso nos falta poner el agua, que es el agua para café, para irnos, para que ellos ya tengan su café hecho. Y ahorita, pues ya nos vamos más también, porque tenemos que ir a entregar más ayudas, tenemos que entregar ayudas para muchos niños. Sí, así es. Y entonces, ¿qué nos dice Astri? Bueno, Astri, ahí las personas han estado comentando, donde dicen, ¿cuál es la tristeza de Astri? Muchas personas quieren saber, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo de su tristeza? Porque ellos conocen de que enfrente usted lo que refleja es una persona carismática, sonriente y muy bonita, porque es bonita, pero por dentro tiene una tristeza muy grande y no sé si usted quiere compartirla con las personas que ahora le han tomado mucho cariño. ¿Qué es eso lo que tanto le afecta a usted? Sí, porque son muchas cosas, siento yo, pero ¿cuál es una de todas las que más le ha afectado? Sí quiere hablar de temas, si no, no tenga pena, cambiamos. Sí, no cambiamos de temas, comenzamos con Andreyita, ahí, como Andrey. Lo que más afectó fue cuando ustedes muy bien, más o menos saben, una partecita. Sí, sí que cuando nos separamos y todo eso con mi expareja, no sé, eso sentí que me afectó bastante, pero igual tengo que salir adelante con ayuda de Dios, tengo que estar sonriente, tengo que estar bien activa, trabajando, echarle ganas en el canal, ¿verdad? Y no dejar de que nada venga a interrumpirme o a hacer que ya no vuelva a sonreír, entonces tengo que dejar todo eso atrás y seguir adelante, con la ayuda de ustedes. Sí, porque aquí tiene bastante apoyo con nosotros, como le digo yo a ella, ¿verdad? Porque no es primera mujer la que pasa eso, la que sufre eso, porque yo le cuento a ella también todo lo que yo he sufrido. Y ella, ella me dice, ay no, me dice todo eso. Yo, yo no sé, ¿verdad? Yo la comprendo a ella por lo que ella está pasando. Pero hay cosas peores, hay cosas peores porque ella nunca, no vio a que el hombre la engañara. En cambio, como le digo yo, yo sufrí, ella me cuenta que ella ha llorado de todos los problemas que ella tuvo, pero yo le digo que así como yo, yo le miraba los mensajes a mi, a mi, ¿cómo se dice? A mi marido. A mi marido, como le decimos aquí, ¿verdad? A mi marido, ajá, sí. Yo le miraba, él escondía el teléfono. Como me cuenta Astrid, que el muchacho con el que ella vivía, dice que tenía bloqueado todo. Sí. Tenía bloqueado el teléfono, whatsapp, todo, dice ella. Cada cosa lo tenía bloqueado. Y yo le digo, sí, Leo, eso es algo bien duro, Leo, porque uno en pareja tiene que estar en confianza, los dos. Qué bonito cuando una mujer viene o utiliza el teléfono de su marido. O sea, no somos una de que vamos a estar al pendiente de lo que ellos hacen, ¿verdad? Pero, bueno, yo era una, ¿verdad? De que no estaba con mi mamá, pero yo siempre me quería, siempre le quería llamar, pero no podía por molestar de que estaba bloqueado y todo eso, entonces no podía. Dejaba el teléfono, pero lo dejaba bloqueado. Ajá, sí. Y eso duele al final, o sea, afecta psicológicamente y emocionalmente. Ajá, un hombre que oculta algo, pues me imagino que no tiene que, o sea, tiene que tenerle el tratorito, ¿vale? Que oculta algo, sí. Y yo le cuento a Astrid, que cuando vivía con mi expareja, él escondía el teléfono, porque en ese entonces no, casi era raro el que tenía teléfonos de esos, ¿verdad? Sí. Tenía, habían teléfonos, pero eran de los otros, frijolitos, como les decimos, ¿verdad? Sí. Y él escondía el teléfono. Cuando él llegaba, y como uno también tiene curiosidad, ¿verdad? Sí. La verdad que yo soy bien curiosa y todo eso, ¿verdad? Y yo tenía curiosidad de agarrar el teléfono a él, ¿verdad? También, por veces, por ver la hora, por cualquier cosa, ¿verdad? O dudas que tiene uno, así es su pareja también. Y yo decía que me prestara el teléfono, no me lo prestaba. Lo cargaba así. Cuando yo se lo quería, decía, se lo quería agarrar, él lo agarraba duro y no me lo daba. Y muchas veces, cuando él llegaba a la casa, él tomaba mucho, tomaba mucho y toma mucho, ¿verdad? Porque por veces siempre toma. Y entonces, él se dormía y él le buscaba el teléfono y lo tenía bien escondido debajo de la colchoneta. ¿Alada? Sí, lo tenía escondido debajo de la colchoneta. Entonces, yo, como uno es bien así, ¿verdad? Que tiene eso en la mente, que qué tendrá. Y yo se lo buscaba. Y me encontraba mensajes de mujeres. ¿Cómo duele eso, verdad? Ay, no, eso es un gran golpe en el corazón. Porque uno, uno está con esa persona porque de verdad los quiere. Y la verdad que sufrí bastante. Y es algo que todavía yo estoy dolida. Cuando uno viene y se recuerda y, bueno, eso le ha dolido en el pasado. Ahí entonces viene uno y vuelve a revivir el pasado. Y entonces eso duele, va, porque en el pasado dolió. Sí. Y pues yo he sufrido bastante y todavía sufro. Todavía sufro por... Bueno, entonces, la verdad que de gana yo, como les digo, chicas, hay que pensar ya más con el cerebro, no con el corazón. Bueno, dedicado a los hombres. Porque a las personas que nos necesitan y siempre se merecen todo el amor del mundo, hay que dárselo. Pero hay hombres que realmente no se merecen que uno dé todo por ellos. Porque al final le pagan mal. O al final, o sea, siempre tienen más mujeres. O sea, no se conforman con uno. Pero dígame, ¿qué más quieren los hombres con estas hermosas mujeres que están acá enfrente? ¿Qué más quieren? Si son bonitas, tienen buenos sentimientos, son trabajadoras. Pues para mí son unas personas humildes, ¿verdad? Entonces, la verdad es algo complicado porque son, la verdad, brutos. Si se podría decir así. Porque no todos son así, pero por ellos cachan todos, ¿verdad? Sí, pero la mayoría, la mayoría es así. Y yo, pues yo estoy bien desconfiada de los hombres, la verdad. Yo no confío en los hombres porque por todo lo que me pasó, le queda miedo a uno. Le queda bastante miedo. Y lo que uno mira también con otras muchachas, casi la mayoría, casi nos pasa así, no sé por qué será. Tal vez puede venir uno, ¿verdad? Con buenos sentimientos o algo así. Y pues ya uno ya no, ¿cómo le dijera? Ya no quiere. Ya no cree. Ajá, ya no cree. Eso, o sea, porque primero pues lo hizo uno. ¿Cómo se le podría decir eso? No sé. Sí. Lo tienen desconfiada más que todo. Han dicho que uno no confíe. Pues porque eso es lo que yo siento. Yo no tengo confianza en nadie. Igual soy yo. ¡Qué, Dios! A mí me puede decir, por ejemplo, me puede decir mi novio, me puede decir, mira, yo te amo, yo te quiero, yo te adoro. Sí, tú es la única. Yo no soy igual a los que te han hecho sufrir. Pero realmente yo ya no confío en los hombres. Pues igual vos vas a andar sufrido bastante porque también ella ha encontrado mensajes, ha encontrado llamadas. Sí, hasta, por veces hasta sus mismas amigas se las han enamorado, ¿ah? Sí. Y qué mala onda de los hombres va a ser eso, ¿ah? Imagínate, uno por veces tiene amigas supuestamente y ellos no respetan. Sí. Por veces que hasta la misma familia. Sí. Creo que sí, de una vez se pasa. Sí, es cierto. Yo creo de que, bueno, aquí todas estamos ya traumadas. Así se puede decir, aquí tendríamos que ir a un psicólogo, chicas. Sí, la verdad que sí, para superar eso. Sí, el trauma. Y sacar lo que sentimos porque es como una espina que duele bastante. Como dice Astrid. Sí, cada vez que uno se recuerda de las cosas, vuelve a vivir, ¿verdad? Lo que uno aprende. Sí, igual yo les cuento, ¿verdad? Que he visto, ¿verdad? Parejas que uno las admira, las admira, perdón. Y uno dice, ala, miren ese muchacho, cómo quiere a la muchacha, cómo se ven enamorados, qué bonitos. Y yo llegué a admirar parejas, que yo las admiraba mucho. Y cuando yo voy viendo, por ejemplo, que me caían mensajes enamorándome a mí. Y yo decía, pero si yo la admiraba porque se veía que respetaba a su esposa. Que la amaba. O a su novia, se veía tan diferente a los demás. Y tirándome la onda a mí. Y es algo que me caía tan mal porque teniendo a una mujer bonita, decente, humilde. O sea, que te vayan a tirar la onda. Eso es falta de respeto. Hacia la novia de ellos, ¿verdad? Si tienen hijos, ahí quieres que los niega. Pero bueno, aquí en esta vida, ¿verdad? Mucha se vive de todo. Pero yo el consejo que les doy es que sean fuertes. Que hay que saber vivir la vida porque la vida nos va a dar más golpes más fuertes aún. Esto no es nada, chicas. Y lo que les voy a decir de que hay que ser fuertes y, pues, pedirle fuerzas a Dios. Porque a veces vienen cosas peores. Sí, igual que uno va a sufrer en unas cosas. Sí, hay mujeres que han sufrido peores. Porque dicen que hay mujeres que también han encontrado, han visto más, más así va a los hombres, a los esposos, con otra mujer. Y dicen que hasta en las camas. Los han encontrado. O que les pegan también, ¿verdad? Les pegan y todo eso. Es un gran sufrimiento, pero no hay que detenerlos por nada del mundo. Si tenemos hijos, va, hay que luchar por nuestros hijos también y por nuestra familia. No hay que quedarlos ahí estancados. Porque hay mujeres, muchas mujeres, que los hombres las engañan y siguen con ellos. Ay, sí, qué feo. Pero eso es algo doloroso también, va, porque está con el hombre y sabiendo que el hombre lo engaña a uno. Ya no es. Igual ya no vuelve a hacer la cosa. Pero, ¿qué nos dice Andreita? Ya la abuelita ya salió. ¿Abuelita ya durmió? Quiere bañar. ¿Ah? Quiere bañar. ¿Se quiere bañar, abuelita? Ah, ahorita la voy a ir a bañar. Pero, ajá, esto vamos a terminar esto. Bueno, Andreita, ¿usted? Finalizamos con usted. ¿Qué nos dice? ¿Qué opina? Desahogue. No pasa Andreita, yo veo que todavía no. Ella no se ha enamorado. No se ha enamorado, no ha sufrido ninguna decepción, me imagino yo. Pues no sé, va, porque la verdad es que no me he enamorado de nadie. No he sufrido lo que han sufrido de ella, va. Pero igual tampoco va que le digan a uno que mira, te quiero, porque a mí me han dicho, va. Pero igual a mí risa me da porque yo sé que no es cierto. Igual Sandrita me aconseja, a El Flor también nos aconseja que no seamos bobitas y así. Y pues ya, ya. A mí me mandan a decir, te amo como 20 personas. Sí, igual a mí me mandan también a decir, este es mi amor. Te amo, dicen. Y yo ni los conozco, yo, ¿qué pasó aquí? Yo te quiero mucho y yo así. Claro, por ya. Sí. Bueno, vamos a bañar a la abuelita entonces, ¿verdad, chicas? Sí. Así es. Nos despedimos y nos vemos. Adiós. Ahí dejen sus comentarios qué opinan sobre esta charla. Adiós. 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 Adiós.